y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos sean a warframe en el especial de los 1500 suscriptores que bueno ya hemos subido un poco más de subs pero bueno vamos a continuar con la campaña de este horrible ahora está muy chévere su casco está bien pacheco y vean que justamente nuestro personaje está atrás y que cuando comenzamos el vídeo había otro personaje de verde era como el personaje principal pero decidí no escoger el principal porque es como que ya es tirándole a la sátira del juego a esto y ahora le güey que Ah, qué locosito. Ok. ¡Órale, miren que voltea, eh! Ok, creo que... Tengo que... Ok, ¿verdad? Si el operador lo desea. Te honro, Ordis. Ahora puedo asumir al operador con... No puedo asumir al operador. No puedo asumir al operador. Saquearon mi nave. ¡A la madre! ¡Qué pachico! ¡Qué loco! Entendido. Tenemos que ayudar a encontrar su navegación. No, no lo cancelé todo. No, no lo cancelé todo. No, no lo cancelé todo. Ok. Equipamiento. Max. ¡Órale, güey! ¿Qué les dije? Aquí está el dinero, supongo que virtual y el dinero real. No sé qué es eso. Trescientos... Trescientos... No, no tengo cincuenta nada más. ¡Órale, güey! Estos supongo que son personajes que hay que desbloquear. ¡Órale! Su cola y todo el pedo, eh. Mucha pierna, carnal. Ese es el principal. ¡Cuesta setenta y cinco! ¡No mames! ¡A la madre! Están bien extraños. Supongo que sí. Esta es una chica. ¡Mesa! 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 ¡Que más aplauda! ¡Lucky! Este... Este, según... Decían que era una chica, pero no parece chica para nada. Bueno, es que también no parece nada. ¡Necros! ¡Ah! ¡Qué loco, güey! ¡Pinche Assassin's Creed! Este... Raro, ¿no? Del espacio. ¡Órale, güey! ¡Está súper ching... ¡Ah! ¡Es una chava, güey! ¡Ah! ¡Está poca madre su casco! ¡Ese me gusta un chingo! A ver, déjame ver ese. Se pregunta... ¿En qué piensas? Bueno, basta. Aquí está atrás. Ok. Apariencia. Habilidades. A ver, ya está. ¿Puedo cambiar? Tirón. Volarizar. No puedo escoger ninguna. Atractor de balas. Aplasta. Sion. Aplasta. No, bueno. Apariencia. Casco mar. ¿Lo puedo cambiar? Las cuestan, cabrón. ¡Ay, güey! DJ Zona, cabrón. DJ Zona en Warframe, güey. ¿Qué pedo trae una bocina en la cara? No. Eso no me gusta. Cuerpos sin elección. Accesorios. No hay nada. Supongo que todo esto es para comprar. ¡Ah! Miren. Color primario. ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Qué poca! Miren los pocos colores que me dieron. Y todos los demás bloqueados. ¡Ah! ¡Qué poca! Oh, estos. Infestado. Lotus. Orokin. Teno. Tormenta. Estos, ¿no? Están chidos. Éximus. ¿De qué color vamos a llevar a nuestro Teno? Órale, güey. Amarillo se ve bien chévere. Y rojo, a ver qué tal. Rojo también se ve bien chingón. Pero me gusta más, como que se ve más deportivo el amarillo. De hecho, a medida, supongo que ese es un logro. Secundario. En azul. A ver, en rojo. Esto no. Es aquí, ¿no? En verde, güey. Están chingados. Están chingados. Orokin. No había visto el valor de esas velocidades fotónicas hasta ahora. No entiendo nada de lo que digas ese cabrón. Estas son otra parte. Parezco mujer planta. Con estos colores. A ver. Voy a ponerle rojo ya para que se vea diferente. Color tinte. Pero ese azul, qué pedo. Ah, ok. Son unas pinches micro líneas mierderas. Blanco. Vamos a sacárselo. Energía. Esto de la energía es como cuando avienta su poder, me imagino. Qué loco. Cómo se verá a ver en rojo. Pero no me lo muestra, va. Qué mal, qué mal, qué mal. Regalía. Insignias. No. Estas con más. Vamos para atrás. Ok, aquí está. Arma primaria. ¡Ay, güey! Están allí todas estas armas. Miren este francotirador. No mames. ¡Ay, güey! Qué... Qué bolas con este arco, eh. Miren. ¡Ay, no mames! ¡Latrón! Esto parece escopeta. Y sí, es un escopeta. Este no es como el que yo traía. Es como el que yo traía. LOL. Ok. Supongo que... Sí, es este. Ni pedo. Secundario. Pues la pistola normal... ¡Ay, güey! Pero puedes hacer dobles. ¡A la madre! ¡Acbasto! Son como revólveres, ¿no? Espaciales. Espaciales, especiales. ¡Volto! Como una... Cuerno de chivo. Recortada. ¡Gamacor! Lo trae en el brazo. ¿Quién sabe qué pedo con eso? Ahí están las kunai. 15 mil pinches créditos. Venza la goma. 75. Viper. Se parece a... La pistola de plasma de Halo. ¿Qué es esto? ¿Qué loco? ¡Qué loco! ¡Y se mueve! ¡Qué lindo trasero! Jeje. ¿Saben qué que no me gustó siempre su pinche color amarillo? Bueno, aquí supongo que nada más puedo llevarme esta. ¡Ah! La puedes cambiar de color tan... ¡Ah! ¡Qué loco! ¡Ah! Lo puedes cambiar de color. Vamos a hacer la oscura, ¿no? Para podernos perder en... En la oscuridad. En vez de verde le ponemos un azul claro. El rojo. Aquí no hay más azules. ¿Este? Se ve bien chévere. ¡Chinga a tu madre! ¡Vas a infundir miedo! Se ve que se está burlando de mí. Entonces la energía no se la ponemos. ¿Se acuerdan? ¿Se la ponemos azul claro? O blanca. A ver, vamos a ponerse el azul claro. Es más, vamos a ponerse el amarilla. ¿No? YOLO. Color 24. Bueno, eso está bien. Eh... ¿Personalizar las armas? No. ¡Ah! Puedes personalizar la escana. A ver. Di Mario. Negro. ¡Órale, güey! A ver. Amarilla. Secundario. Del otro lado. Roja la vamos a poner. La energía se la vamos a poner amarilla. También y listo, ¿no? Equipamiento de compañero. ¿Qué es esto? Oh, es como un sentinela. ¿No? Te va ayudando. Deathcube. Deathcube. A huevo, eh. Deathcube. La nueva consola carnal. Deathcube. Suena muy Minecraft ese pedo. Pinches monstruitos. ¿Qué pedo? Investidor como único del sector desarmado como el arma de Versace Centinela. Si ven ahí dice Centinela. Helios actúa como un guardián letal y como escáner automático del Códice. El Códice de Invocador. A ver. Nada. Herramientas nada. Y reanimaciones. ¿Cuáles son las vidas? Así salir. A ver si ya. A huevo, ya traigo mis armas. Rojo con amarilla la pinche katana espacial. Y yo azul con blanco cervecha. A ver, no se ve tan mal. Ok. Wow. Qué pedo. No los puedo hacer. Nivel 5 a 15. Nivel 5 a 7. 3 a 5. 1 y 2. Oigan, ¿y de veras en dónde dice mi nivel? He ahí mi pregunta. Típico que empiezo a grabar y me empieza a picar la oreja. Agua con hielitos porque es un chingo de calor. Todavía traigo eso de la pierna. ¿Ya vieron? Contra las colonias tendré. Ok. Como que sentí que se movió más rápido. Veo las sombras de tu mente. ¿Y de dónde está? Oh, ¿esa es mi lámpara? Lo tengo en el brazo. Qué loco. O sea, como ven, por ejemplo, ahorita aquí es de noche. Órale, ¿y por aquí qué hay? No hay ni más. Jaja. Ahorita es de noche, pero puede variar el juego. Si quiere el pinche juego, agarra y se hace de día, güey. ¿No puede ir por ahí arriba? No. Qué pedo. Se escucha nervioso. ¡Ah! Con el arquito afuera, chico, porque la neta, el arquito es otro pedo, eh. Oigan, ¿y se dieron cuenta en el mapa que estamos jugando en la tierra? Me imagino que esto es muy, muy avanzado en el futuro. Ok, ya vi un puto. Ahí está parado, mirenlo. No mames, no está con mi luz, no me ve. Te veo yo bien chiles acá, güey. Vamos a matar ese puto primero. Esa tirolina. Ah, hay un cabla chum. Si no lo mato... Ah, ¿saben qué? Aguanten, hay que se quede. Es que si no lo mato, se me van a venir en bola todos. Órale, que creo que... Coordenadas de navegación. Qué coño es eso? Me cae a traer luz. Fuera, eh. Oh, allá, ¿de qué lado hay algo? Mierda, ahí ese cabrón. Güey, ¿y ese güey dónde está? Verga, güey, ¿dónde está ese güey? Pues aquí no está. Mokos, ¿dónde estás? Güey, no lo ves. ¿Será atrás de las cajas? Güey, abajo hay algo. ¿Qué pedo con los gritos, güey? Ya se está volviendo terrorífico el juego. Mokos. Ok, ya se abrió la puerta. Mokos. Ya vi que se abrió la puerta. Así que con cuidado. Ok, esto está ya ese güey. Órale, qué chingón la vista, eh. Fíjense, apunto aquí y aquí se ve clarito y allá atrás se ve borroso. Apunto allá atrás y allá atrás se ve chido y acá se ve borroso. Qué chido está este pedo, eh. Qué chingón. Qué chingón. Qué chingón. Qué chingón. Esto no me gusta nada. Seguramente va a estar bien. ¡Cabrón! ¿Y cómo le voy a dar, eh? Está muy lejos. ¿Con el arco? ¿Con la pistola? ¿Con la pistola? Ay, güey, ahí viene. De hecho, podría llevarle por atrás con la pinche espada. Está hablando. Solo. A huevo. Ay, güey. Eso me espantó, cabrón. Me espantó, qué pedo. No me hagan eso. Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey. No me ven desde acá, cabrón. Y eso, lleno por acá. Huevo, aunque sea uno por uno, güey. Que si me cae la bola, me van a hacer miércoles. ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde salen? ¿Qué pedo? ¿O es el mismo? No se murió, hijo de la verga. Ahorita venía toda la banda. Qué les dije. A huevo. No te escondas. Qué puto. Qué pedo. Bueno, pues ya me bajé. Ok. Ah, lo incrustó en la pared, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Órale. Créditos. 31 créditos. Qué loco. ¿Qué es eso? Perri... Perrita. Perrito o perrita. Perri... Yo no veo a nadie más. Vamos a aprovechar para ir por este pedo. ¿Vas cómo era? A huevo. No. 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 Barril explosiva. Ok. Eso ahí lo dejamos. Allá vamos. Qué pinches ninjas. Ni que la chingada. Este güey está bien cabrón. Al, se ve bien chida la espada. La neta, eh. Que en vez de amarillo le hubiéramos puesto naranja Se hubiera visto más loco todavía Qué loco, por estar ahí Customatizando el pinche personaje Nos aventamos un ratote Vamos a acabar la media hora, pero Como dije, hasta que terminemos La misión Ok, ya te vi Ahí hay otro Lancero fronterizo Lancero Eso es mamá, güey Anda, esto se complica A ver por acá el culero Sí, ahí hay un culero No sé si está volteando para acá o no Ahí está Está bien loco Ya me duele mi dedo tanto estar agachado con el mono este Wow Más créditos, muy bien Ah, se está hasta puesto a propósito ahí, güey Aquí hay una caja ¿Qué se escuchó? Munición de rifle llena Activate la consola Así que puedo deshacer el segmento de comunicación que necesitamos Ok, ahí está la consola ¿Lo aguanten? Aquí no sé qué tan cabrón Estoy lleno de monos ¿Qué pedo? Ya abajo no iba a ver Uy, totalmente concentrado No, por eso casi me habló una banda Uy, mamá, güey Ah, ya te vi Verga, hay dos, güey Y ahí hay otro Balista, francoteado, de largo el control Asómate Muere Muere En cuenta se dio y lo tenía al lado Ahorita van a venir los putos por aquel lado Porque ya vi corriendo a un güey 60 flechas son las que tengo, ok Son bastantes A volar, perro Oigan, ¿y el otro güey? Había un güey por acá ¿Dónde está? ¿Qué pedo, güey? Energía Ahí van las escopetas Ahí hay una caja ¿Qué sonó, güey? Así no me lo aplica ni por aquí, culero Cállate, cabrón Falta uno Y no sé dónde está Ah, qué su puta madre ¿Dónde estás, puto? ¡Órale! No lo veo Ah, ya lo vi Está hasta allá Ahora sí, métele pata Que empiece la diversión, putos ¡Jújú! Ok, ya va a empezar el desmadre Ya la música dice Ponte chévere porque esto va a valer gorro Los putos van a estar gavaro Vamos a activar la consola una vez A ver qué pedo ¿Qué? Debes proteger la torre de Grineer Hasta que la desmantelación se termine Es proteger la torre Ok ¿Protegerla? ¿De qué? No hay nadie Ok, ya Se me está lagueando Se me está lagueando Se me está lagueando ¿What? ¿De dónde me están disparando? ¡Olé! Ya te vi ¡Ja, ja! Oye, cobrón, me espantó esa madre Hola, hijo de su pinche madre Que me van a acabar las balas sin foto ¡Ah, qué puto! ¡Hola, cabrones! ¿Quién me está disparando? ¡Ah, puto! ¡Hijo de la verga! ¡Órale, Kratos! ¿Qué es esta? ¡Hijo de la pendejo! Lo bueno es que auto recarga ¡Ja! ¡Viene caminando! ¡Qué pedo con su vida! Todavía no, cabrón ¡Ah! Es que dice Desacoplando 71% Bueno, ahí va ¡Ya te vi! 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 ¡Ahí está, eh! ¡Qué bolas! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Tiene un propulsor! ¡Qué pedo! ¡Ya sal! ¡Qué pinche putito! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Mamas! ¡Eh! ¡Agárrenlo! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Ya activó la alarma! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Apú! ¡P%$! ¡Las nalgas! ¡Ah! ¿Vieron la energía de la amistadrecha Amarilla?! ¡Qué loco! Ok, ya tengo... ¡Ah! Ya tengo que ir para allá ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre por el Pule... No sé qué estoy haciendo, tenemos que ir a la extracción. Ah, creo que ya se acabó el pedo. Es así, pinche noob. Ya no eres novato, órale. Mivel 2 mag, capacidad de escudo. ¿Eh? ¿Qué? Me cago a traer lamparita, güey. 15-202. No. Listo energy. Jajaja. Duerme, hijo mío. Duerme. Ah, soy una pinche piola con este pedo, eh. ¿Quién está disparando? Ya te dije. Ah, que la verga. Hasta yo ya vi a otro güey. A ver, disparo otra vez. Ya te dije. Ah, lo maté. No mames. Déjenme ver si no se me olvida nada. A ver, vamos a utilizar esto. Ok. Voy derechito hacia allí. Bájate, bájate, bájate. Canta, bájate. Milena. Vale, pinche pútee, que... Me están saliendo más ahorita Me están saliendo más ahorita que Que pendejo No puedo terminar de Orales No puedo terminar de hablar porque estos güeyes no manchen Están bien estúpidos Era por aquí por donde vine, creo que era por aquí por donde vine Si, es por aquí por donde vine, vale Vamos a buscar otros lugares Porque habían dos camiones Ahí viene What, por qué vienen tantos güey Wow Estos en la chompeta y por pute que es Por acá había un pute ¿Qué pedo con estos güeyes? No mames, son infinitos Oh, qué bueno que me traje la pinche pistola Dios Ah, cómo Cómo chingan Cómo chingar, puto Acá te vi Qué pedo Esperando Ay, pinches monos gays, güey Ay, güey, me hechito, tío 171, ¿qué es eso que dejó? ¿Vieron? A ver, putos Ay, creo que no iba así ese pedo ¡Qué pedo, güey! ¡Ya! ¡Huevo! 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 ¿Ya, no? ¡Chingo de cosas, güey! Órale wey Ok, si ves hacia abajo Y le presionas la E con el que pega Hace esto Si ves hacia adelante y brincas Da un putazo loco Ok, energía Tiene energía por todos lados Espérame, por acá había un camino Ok, es para allá Para terminar la misión Oh, es que es la pistola La que trae la luz 20 municiones de pistola Me hace falta una 100 Changos, no se para donde ser Ok, ya había un wey Cómo cambiaba la... Aquí está ya Ahí hay una caja Ya la vi No me ha visto Estoy al lado de él Y no lo había visto De hecho se levantó porque lo toqué Pero no sabía que había un wey ahí Qué loco Vamos a ver qué pedo, ¿no? ¡Weyá! ¡Weyá! Ok, coordenadas de navegación No hay nada Mi munición de pistola está bajísima Bueno, no, no está bajísima Pero está bajito, bajito Agil Según yo ya había destruido Todos estos puteques Y miren Munición de rifle El agua se ve medio raro Pero bueno Escuchan, hay culeros por ahí A ver Ok Incrustado en la pared, padrino Sí, miren Ahí se ve la flecha Qué loco ¿Hay un segundo piso en esto? Ok, France Ahí wey, ahí wey La corriente, la corriente Vi algo brilloso Ahí está ya ¿Qué es eso que se escucha? ¡Uff! Pero, ¿qué será eso? Ah, pues es que maté a todos los de la zona Por eso ya Ya no encontré casi nadie, wey Con la pinche pistola Voy a subir Con el arco Voy a subir un chingo No, en la espada No, en la espada casi no No, no hay lugar donde estaba O sea, es para acá Con cuidado, con cuidado Sí, wey, ahí hay uno La mera jeta ¿Qué es eso? Cargador falso dañado 10% creo que me da como poder De algo Aquí no va a estar chido Mierda ya vamos por una hora Pinche puto Me estaba esperando Gambito de pistola Quedo hasta ahí Todo Sándwich con la pared Cagado ¿Qué es lo que hace esto? Está súper Pachequísimo este desmadre Oh miren allá abajo hay algo Ahí donde estoy apuntando Brilla algo ahí Aguanten que no sé qué pedo No sé si voy a ver güeyes por aquí Ahí va uno Qué huevo puto Afinidad Perrita Qué chido Esa es la perra ¿Y aquí qué pedo? Ahora me Mierda a ver si no hay culeros aquí No se ve nada A la madre 259 Les digo Píjole aquí Es contar cosas Ha dicho Qué chido Y nada A ver mi luz no llega lejos Está bien chévere este juego La neta está bien chida Y me voy a espantar Esa madre ¿Qué es eso? Munición de rifle llena No traigo ni rifle Pero pues bueno Coordenadas de navegación Órale güey Estoy sacando un chingo de cosas 80 créditos más Aquí no hay nada Vámonos ya Munición de pistola llena 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 Para acá abajo Faltaban cosas Ustedes aguanten Ustedes aguanten Aquí la armamos Este pedo Orale Qué loco está Este pedo Este pedazo Súbete Este pedazo Madre está bien Pacheco No me quiero ir Por el camino principal Porque sé que me voy a topar Alguien Me iba a valer Madre Oigan Pero ya no fue Miren ¿Allá hay algo? Sí Ya había venido aquí Güey Pero nada más Yo no había agarrado Esa madre Más pinches Que 32 Bueno Con los 80 Que había agarrado Acá arriba En la derecha Ya son Sin y cacho ¿No? Este juego hace mucha Mucha paciencia Banda Básicamente por eso Los enemigos A la hora de Detenerse Y ponerse a hablar Como Pendejos locos Solitos Güey Es para que tú Tengas paciencia En el juego Y Los escuches hablar Y sepas más o menos Dónde andan Ay Ya me duele mi dedo Estaba agachado Ay Mierda No sé cuánto falte Aquí tengo el mapa Pero me dejan Checar algo A la puta Todo lo que he recorrido No sé cuánto falte Típico mapa Que lo abres con M A ver si no Armo un desmadre Aquí ahorita Ahí viene alguien Ahí viene alguien Escucho a sus pisadas Por algo pusieron Esto aquí La energía que traigo Es amarilla Y en el casco Se ve Ya vieron Si no se escuchan Hasta las mosquitas ¿Se habrá ido? Ok No venga No venga Un chelú Mierda Güey Hay un chingo Ya que se me la peda Carmeles Ya se fue Ah no Si se fue caminando Como si nada Miren ese pendejo Uy no le hizo nada Que salga Pinche puto A ver si no hay culeos Por acá O si no me la van a aplicar Ok Soy el que mate Esa madre amarilla No sé que es Hasta donde lo mande Esperen ¿Quién está aquí? Toma Puto Había créditos Y más Me la van a aplicar Deja me dragué arriba Órale Que leo Que es esto Oye Se escuchan unos pasos Ah Yo te vi De hecho yo me iba A pasar por aquí Nomás para ver Si había alguien abajo Miren que ahí Estaba atorado Ese cabrón Brinca muy raro La neta No está chido Como brinca El güey Pero Bueno la vieja Ven Había un chingo De créditos Pero seguramente La tienda Para que puedas Comprar algo Bien cabrón Puta Ya vieron que había Cosas de 15 mil ¿Cuántos debo de llevar? Apenas debo de llevar Como dos mil No creo que lleve Muchos Y cosas que no son tan Tan cabronas ¿No? También Ok no hay nadie Ya por acá Tío Escucho una risa Oh creo que ya es ahí En esa plataforma Vale con cuidado Con cuidado Que por aquí hay alguien Una nave Es un ser güey Ah ya lo vi Su francotirador Güey Tienale pendeja Ay la sangre en el árbol La colgué del techo Quieren Cagado Este güey Incluso en la pared En la pared En la pared A ver Ok creo que ya La llevo con la pistola Ya yo lo Aquí ya Ay Aquí ya me la voy a aventar Bien loco Ya no hay nada Güey 226 créditos Tengo la pistolini Creo que ya termina ahí la misión Y por lo tanto Ya terminamos el video A ver si me dan estadísticas De cuántos maté Y todo eso Para Para saber si Si es así o no O las tengo que buscar En el otro lado Cajas flotando Me pregunto Allá abajo no habrá nada Bueno Quién sabe A huevo Ah si miren Aquí vienen las estadísticas Bonificación de créditos 4500 Qué bonito Güey Y ahí arriba Viene cuánto He subido de nivel En las armas Oh que la No me dejaron ver Completo Progresos Ah aquí están Progresos Recompensas Rango 3 Del MAC Rango 3 Del arco Rango 2 De la pistola Es en serio Scana Rango 1 Bonificación de créditos 4500 Créditos de la misión 1600 O sea Nada más La misión Nada más me daba 1623 Segmento de comunicaciones Coordinadas de navegación 3 Ferrita Rubedo Ampoya Ampoya De Detonite Detonite Conseguí estos Recompensas de mods Mods Qué loco Órale güey Se ve en 3D Y es una tarjeta Qué loco Cierra Dañado 10% Más 10% De daño Es lo que hace eso Más 10% De daño Quema ropa Esto Qué hace Agarre rápido Más 5 De velocidad De recarga Oh Está muy Chimbón 2.5% De daño A los corpus A los que se caen Espérate tú carnal Cargador falso Dañado Más 10% Órale Más 10 de munición Nada Pero con esa munición Está bien chido Daño Dañado Ok Ah Ya entendí O sea Estos son mods Que están dañados Supongo que hay que repararlos Por eso se ven de color Naranja Y los otros se ven De color azul Dañado Más 15 de probabilidad Crítica Ah Está bien chido Güey Y acá tenemos estadísticas Donde traen 1, 1, 7 Daño causado 100% Daño recibido 100% Asesinatos Palares 75 Asesinatos Por disparos A la cabeza 29 Cuerpo a cuerpo 4 Muerte 0 Mejoras recibidas 5 Habilidades usadas 1 Pues nada más tengo 1 Precisión 67 Uy Qué mala precisión Recuento De objetivos Recorridos Recogidos Ok Ok Y reanimaciones Muy bien Muy bien Ok Pues bueno banda Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en el El próximo domingazo Con más Warframe Para continuar la campaña Esto no lo voy a poder subir ¡Órale! Esto no lo voy a poder subir Este Oye güey Me vas a rayar la nave No lo voy a poder subir Diario Eh Ok Qué pedo con su A ver si no se bugue Y se mete acá El güey Órale Qué loco Bueno Como les digo No voy a poderlo subir Este Cada día de la semana Hasta que lo terminemos Hasta que lo terminemos O hasta que me arte En otro caso Porque tengo Muchísima programación En el canal Y como saben Pues tengo que terminar Unas Cosas Antes Porque ya comencé También Más programación De Minecraft Con amigos Y tengo al Espera Otras Otras series Con amigos Entonces ahora sí que Este lo voy a estar subiendo Los domingirris ¿Vale? Para que no se me aburran Bueno chavos Ahora sí que Les está gustando Órale Ya se ve chido Detrás ¿No? Si les está gustando El juego Pues bueno Ya que les queda Esperarse el domingirri Que es para dormir Más bien es Dormingo ¿No? ¿Qué puede decir? O allá atrás Hay más naves Güey Qué loco Pero bueno banda Nos vemos en el próximo dominguito ¿Sale? Chao chao Despídete guapa Adiós Escribe guapa Teando tus putos skills Ahora no va tu pato Es el que te da los tips Quiere tumbarme Y no puede Siente que sabes Lo que crees Escribe guapa Teando tus putos